Bueno, ya les presentamos los avances de Santa Lucía, pero ahora les vamos a presentar los renders que yo mismo hice. Estamos ahorrando, no al derroche, pasa la primera. Bien, ahí está ya, ya se aplanó esa parte y van a estar las terminales, las tiendas, sí. Vamos al segundo. El tercer día ya sacamos el escombro, se puso en un dompe, se llevó a un lugar especial para la basura. El cuarto día iniciamos con el estacionamiento para unos 2.000 carros aproximadamente, no se necesita más. Si quieren más carros que vayan a pie o de otro tipo de transporte, es malo contaminar, gente cochina que contamina. El quinto día ya habíamos iniciado con la construcción de la primera pista, ahí van a aterrizar los aviones, está la aplanadora, haciendo buen trabajo. El octavo día ya teníamos la torre de control, no se necesita torre de control. La torre de control es un gastadero, porque no se necesita agencia, solo es despegar con cuidado, aterrizar con cuidado. El noveno día ya teníamos la estructura de cómo, de qué va a haber adentro. Sí, Népoli, Liverpool, Sara, puras cosas para los conservadores, pero son los que hacen que se mueva el dinero, no digan nada, porque luego se creen. Y el último día ya tenemos todo. Le puse color para no hacer un cochinero, pero si se fijan, es posible trabajar ordenadamente, con honestidad, y ya verán cómo va a quedar. Estamos ahorrando en materiales, en tiempo, en gente, todo para que sea un aeropuerto austero, pero honesto.